Frena de eso noticias Es importante decir que el mundo vive una ola fascista Esta nueva ola fascista hay que combatirla Combatirla en toda su depresión El trumpismo en Norteamérica, Bolsonaro en Brasil Ahora esta desgracia que acaba de ocurrir en Argentina Con mi ley Que obviamente no respeta la vida humana, los derechos sociales, los derechos colectivos No respeta la naturaleza Son una negacionista de la realidad de los pueblos y del mundo Y frente a eso el pueblo argentino se levanta Se levanta como se ha levantado en el pasado Y se levanta como se levantan los pueblos de Nuestra América Contra este tipo de gobiernos de ultra derecha En Panamá, como sabemos, todos los candidatos de la derecha Y los liberales son más de los niños Muchos de ellos se identifican con un individuo como mi ley Y no cabe duda que la alternativa es Maribel En ese sentido los pueblos no pueden equivocarse Porque la equivocación del pueblo se paga caro como está pagando ahora el pueblo argentino Pero ese mismo pueblo que en el año de una semana salió a la calle a enfrentar a mi ley Frente a las pretensiones que tienen Así que solidaridad con el pueblo argentino Solidaridad con el pueblo que lucha Solidaridad con el pueblo panameno Para enfrentar a estos fascistas Que lo que pretenden es acabar la mayoría de sus derechos Para seguir beneficiando a las élites del poder económico De ahí que la solidaridad que hoy mostramos con los trabajadores argentinos Como muchas de sus organizaciones la mostraron con nosotros en medio de octubre y noviembre del año pasado Y no solo de un comunicado que tiene plena validez Sino de movilizarnos aquí A la representación del gobierno argentino Para sentar posiciones de los pueblos De nuestro pueblo En solidaridad con el pueblo argentino que hoy Libra esa batalla Frena de eso noticias